bienvenidos que los amigos nuestros un nuevo vídeo para el canal bueno esta vez como ya somos rango y vamos a intentar y bueno vamos a conseguir un pet que para hoy vale para los pets y según y ahorita y tengo creo creo que matar a un cerdito este con la caña no sé me está ayudando la compañita ivón 234 y pero realmente yo no sé cómo conseguir la caña vamos a decirle que ahora que ahora busca tu cerdo preferido x y después vamos a buscar este de aquí ya ya tenemos a nuestro cerdo preferido ahora qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir un pet y golpea le así se rompió mi caña se rompió mi caña y qué rayos y así hasta que se muera dice la compañerita este a ver vamos no sé cuánto tarda en morirse un cerdo con una caña yo pensé que nada más era pegarle una vez o dos y por eso me traje una caña que no tenía es casi nada a ver a ver vale creo que a ver que 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 este dice ahora golpea así nomás este así con la caña este a ver vale como que está tardando demasiado no así no así ah vale así dice con la caña eh vale eh cerdo eh 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 se se murió vale eh ahora qué ahora 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 qué qué tenemos que hacer eh ya se murió eh a ver fíjate con eh PC este dice cerdo eh eh cerdo veinte creo que diagonal veinte creo que decía así no este PC vale eh cerdo veinte diagonal veinte eh ahora ah vale este es mi cerdo oh este es mi cerdo oh es mi cerdo este eh vale 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 este como hago que me que me siga este vale oh es nivel uno oh ya tenemos un tenemos un cerrito tenemos un te sigues solo a ver vamos a caminar este vale oh si es cierto que rayos vale 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 ahí está caña este ahora tienes que elegir eh trabajo eh su trabajo como cofre eh y como como se como se hace vale como se hace eso wow está genial ya pudimos tener un cerdo eh está está muy bien pero vean su su vaca de ella se ve muy pequeñita mi cerdo se ve de tamaño normal eh yo he visto cerdos eh más pequeñitos eh o sea no sé he visto otros cerdos que son así muy chiquititos 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 eh y mi cerdo no es tan tan pequeñito pero está está genial tenemos por fin pudimos conseguir un pet eh eh creo creo que para conseguir una una vaca eh es más tiempo eh o sea necesitamos tener un rango más alto no sé qué rango necesitas tener pero es un rango más alto por lo que sé no me acuerdo a quién vi preguntar por el chat eso eh entonces eh está está bastante guapo eso eh que que tengas un cerdito y bueno lo que dijo de que lo tenemos que poner de trabajo como cofre eh 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 vale este es este porque tengo entendido que o sea cuando consigue o estás un ejemplo minando o algo así por el estilo el cerdito puede recoger las cosas o sea si yo le tiro algo el cerdito lo puede recoger entonces eh eso está bastante bien por ahí me habían dicho un compañerito el compañerito Apple Games me había dicho y de hecho lo saqué en un video anterior me dijo que era con una cuerda y nunca me dijo que era con una caña o sea me hubiera dicho es con una caña y ese mismo video hubiéramos sacado obteniendo a nuestro pet pero este no este no no nos dijo que era con una caña nos dijo es con una cuerda eh por favor elige un árbol de habilidades es para eh elige el trabajo de tu pet este a ver a ver a ver pon p vale es p c s t y dice yo te recomiendo farm ok ponemos esto oh vale aquí este ok de pvp este tiene tiene para pvp y todo este este a ver un segundo eh le le puedes cambiar después el trabajo este osea se lo se lo puedes cambiar si no se lo dejo como farm pero este no se si le puedas cambiar el el trabajo al cerdito este no se para ponerle pvp y poder capturar patio o cosas así por el estilo te serviría yo creo que el de el de pvp porque tiene mas daño este sprint que es para según yo un brincar si eh si pero tu le pones el trabajo y lo tienes que subir de nivel ah vale 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 este eh ah ok vale eh vale gracias muchas gracias a la compañerita este ibon eh para farm tiene inventario este y no se que mas lo demas si no le entiendo esto vale eh este creo que es para que te puedas subir en el este puedes correr eh ee beacon speed esta esta te da este velocidad en el file eh combate esto este y este te pueden servir eh pero vale vamos a ponerle el de farm ha seleccionado farm y bueno creo que ya puedes este es que no se eh a ver puede agarrar cositas no bueno eh este ya lo ya lo investigare un poquillo después porque eh no no se este como tal eh que es este o para que sirve cada trabajo que tiene el el pet eh y como subirlo de nivel si pongo pc este vale siguen 20 eh eh desespawniado viene a ti oh vale puedes con pc puedes hacer que venga a ti tu tu cerdito eso está eso está bastante bien eh este yo le digo necesitamos subirlo de nivel pero eh no se como eh no se si matando cerdos o como lo subas de nivel obteniendo experiencia puede ser no no estoy seguro eh como como es que funcione bien el 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 pet pero eh de algo debe de servir yo 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 estoy muy ilusionado de tener por fin nuestro nuestro pet eh que es un cerdito ya quiero llegar a a conseguir una ay se rompió mi se rompió mi de este eh vale si le entregamos la caña a la compañelita verdad vamos a home c y bueno vamos a despedir este video este video era un poquito rápido pero la verdad quería quería sacar este un video de como obtener el el pet te digo es que no se como eh pese a ver que que comandos es pese ssd no se bueno eh tiene vale es que en teoría te da inventar y todo eso pero no se no se como osea si le tiro las cosas que es lo que tengo que hacer para que el pet las recoja o o asi veo que veo que nada mas esta parado ahí como cerdo y no me ayuda pero bueno amigos espero que les haya gustado este video y yo creo que ha sido todo y nos vemos hasta la proxima adios 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 adios